La Iglesia de Jesucristo La mamá está de profe de literatura Sí, voy a leer unos cuentos o no, si hay que ir Gracias por mantenerlo ocupado, padre Gracias por todo, señora ¿Qué le parece? Le quedo igualito el libro ¿Por qué te dispararon? ¿Tú me podrías sacar unos antibióticos del hospital? ¿Qué pasó? No, mi amorcito, nada Te pilla el toque que queda, te mata No soy un delincuenta común ¿Y qué eres, entonces? Parásito Traidores a la patria Buenos días Buenos días Buenos días Te hizo todo lo que tenía que hacer Muchas gracias